Saludos a todos, aquí estoy en la parroquia vacía, esperando la venida de nuevo de ustedes aquí en la parroquia, esperando que Dios nos concede la gracia de celebrar de nuevo la Santa Misa con ustedes en español. Ha sido un par de semanas y hasta ahora parece que si nadie cambia, vamos a tener algunas semanas más sin tener la Santa Misa. Ya he puesto el Villacruz en español y estoy decidido que si no llega, la permisión, el permiso de hacer las misas en español durante la Semana Santa, que voy a hacer jueves santo y viernes santo y domingo de la oración de Nuestro Señor en español, grabado para que ustedes lo vean al menos de su caso puedan participar un poquito. Les extraño mucho a todos ustedes, como dije, estamos esperando con ansiedad su venida aquí, su vuelta aquí a su parroquia, a su casa, aquí en Santa Rita. Que el Señor les bendiga a todos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.